El Cris El Cris Pero aqui en San Juan vivias querido o que? No, en la Jijí Oh en la Jijí? Y que edad tenias? Unos 4 o 5 meses Ah, aqui se no te rentaban para niños de Dios? Si Aquí en la Jijí Y si, si, si ganaba tu mamá o no? No, pues si Si les iba bien No, pues es que no es cualquier cosa Estamos hablando de algo grande Tampoco estabas carita, Gerino? Más o menos Mándale un saludo al Catracho Quien es el Catracho? Quien es el Catracho? Ahora Catracho Y el Heraclio Ahora Heraclio Rojas Y el Mudo Dile Dile Ahora Mudo Ahora Mudo Hasta Luciana Dile Aquí andamos Andando en la Maquina Dile que aqui vamos en la Piedra Barrenada ¿La Piedra Barrenada? Hey Aquí en la Piedra No conocías? No Miren Ahí soy un truenote ahí Aquí estamos en la Piedra Barrenada Y allá anda una máquina, miren, trabajando No, ya, ya no se vio Estamos con la piedra barrenada Miren Para que se vengan a comer unos mariscos Aquí a la piedra barrenada Saludos al Pinky Que le gusta venir aquí a la piedra barrenada A comer Para que nos invite Aquí estamos al puro pie de la laguna Para la gente que no conozca Estos lugares Estamos al puro pie de la laguna Ahí está la gente invitando a comer Miren Aquí venimos pasando por mariscos Este es el carnal Mira se ve como que está lloviendo para Trojes Ahí estamos en la dirección de Trojes Más o menos Aquí empieza a trabajar ya querido Aquí Ya está la pobre Mira ya que está acá Ya está la pobre Ni atención pone Aquí va como los niños Va nomás en el teléfono Buscando la foto que te veo Oh Ahí está una vez me corrieron los caballos Y los asusté Me quedaron aquí en la guisachera Aquí van a poner un Disneylandia querido Aquí se termina Joco ¿Aquí ya? Ya Aquí lo que le pertenece a Joco Ya pasamos el letrero ¿Pero ya hay Chapala o qué? No, no, no Pues ya aquí ya le pertenece a Chapala Ahí está el huracán Irá vendiendo Pues ahí para que se acuerden Un bonito recorrido aquí Por Por los lugares de San Juan Aquí andamos aquí Llegándole a Jijilla Vamos al pan ¿Qué? ¿Cómo se llama mono? No sé Llegándole a Jijilla ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Llegándole a Jijilla Estas que ricas también las tembrábamos Mira Hola cariño ¿Eh? Estas que ricas también las tembrábamos Para limpiar su nombre Pero esto es que hay Mira ahora ya Mira La estrella Pues aquí raza aquí Aquí todo esto Aquí ya saben que aquí vive mucho extranjero Mucho americano De Canadá De otros lados Aquí viven Aquí se vienen a retirar Cada uno en su moto Ahí está la leña Miren Camión de Chapala Chapala Jalisco Pizza again Otra vez pizza Aquí ya no le pedimos nada Ayúdese ya Aquí tenemos ya todo Pizza Romino Pizza 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 Aquí no falta el OXO El Circo ¿Qué hay? El Circo Atayde Está el Circo Miren qué bonitas fincas Puro lugar turístico, pueblo mágico Aquí nada que ver por Maywood Póndele, ahí que vengan a visitar querido No, no, pues que ya dejen Maywood que se vengan para acá Mira que está bonito, ahí están las bugambillas Como que estoy grabando, estoy grabando el sillón No se tiene que ver ahí la cosa Ya se cojo el hijo ya Que bonitos cerros, miren bien verdes Gracias por ver el video